Bien, Mandril me da muchísimo gusto que estés en una nueva radio, muy feliz, me imagino que estás en esa nueva casa. Sí, sí, no, no, bello, pues qué te puedo decir, bien contento, imagínate, no, pues la verdad, hay veces que, hay momentos que no te esperas este tipo de resultados y hoy yo creo que nos lo merecemos porque hemos venido trabajando muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y no nada más yo, sino todo mi equipo de trabajo, estamos contentos y esperamos Dios mediante poder llegar al primer lugar pronto. ¿Te afectó la salida de la otra estación a esta nueva estación? No, 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 pues terminamos nuestro contrato, se dio el caso de hacer algo chido ahora y pues mira, esto es nada más es saltar, es otro proyecto, hay que, la radio no es nueva, pero este es un ciclo y hay que aprovecharlo, definitivamente. Yo también pues te quiero felicitar porque eres una persona que sigues y sigues y sigues y solamente así es como se llega, verdaderamente. ¿Qué le puedes, el mensaje que le puedes mandar tú a toda la gente que quiere entrar a este medio en lo que estás tú ahorita, que seas el número uno de toda la radio de California? Este medio es muy canijo, en este medio hay mucha envidia, en este medio hay mucha, aparte de envidias hay mucha hipocresía, pero pues realmente tú te vas dando cuenta quién, mira, y hay una cosa bien importante, pues yo no tomo, no fumo, bueno sí fumo, sí, pero no tomo, no hago drogas. Yo creo que eso nos ayuda de repente a seguir avante, ¿no? Bueno, bueno, te felicito, bienvenido a tu nueva casa y un saludo muy grande a toda la gente que te quiere mucho. Claro que sí, un saludo para toda la banda que nos ve y que nos escucha y que pues bueno, Dios mediante, cuando tengan la oportunidad de Los Ángeles, que escuchen 93.9 de 5 a 10 de la mañana en el sol del Madrid.